Trabaja mucho para que esto salga prolijo, pero en este momento va a ser muy desprolijo. Diré, me voy a levantar, me voy a poner de pie, eso es. Ignacio González Prieto, vení por favor aquí. Venga, venga acá. ¡Que nos cumpla a ti! Acá, vení que te vamos a saludar, Nacho, por supuesto. ¡Feliz cumpleaños! Me cruzo acá. Sí, cruzate en cámara. Entro acá, entro acá. ¡Feliz cumpleaños, Nacho! Que la pases muy bien. Muchas gracias. Te ha tocado trabajar, te queremos mucho. ¡Feliz cumpleaños! Que sea un gran día. La corta falta después, ¿no? Que siga, que siga. Sí, no, ahora cuando termine el noticiero ya podés ir pidiendo la pica, te queda media hora. Están ahí los sanguchitos y el champán. ¿En serio? Bueno. No sé si los muchachos... ¿Está la torta ahí? Ahora traemos la torta, entonces. Nacho, feliz cumpleaños. Muchas gracias. Que la pases muy bien. Gracias a todos, un gusto estar con ustedes. Es más, vení, vení el corte ahí. Ahí está. En el día de tu cumpleaños. Un corte, ahí va. Un corte, una quebrada. Un corte, una quebrada y enseguida volvemos. Con el noticiero 13. Vamos Silvio. Vamos Silvio. Felicidades.